En Arteaga, Michoacán fue ejecutado, aparentemente por el crimen organizado, el último autodefensa del municipio, mismo que se había quedado solo tras ser abandonado por sus demás compañeros en días pasados. Se trata de Vicente García Farías, de aproximadamente 50 años, quien fue de los más acérrimos combatientes contra los templarios, quienes, aparentemente, ahora cobraron venganza. Su cuerpo fue encontrado sobre el camino que conduce a la comunidad de Embrillas, del municipio de Arteaga. Fue ejecutado de varios disparos de armas de fuego. El fallecido aún portaba su uniforme policial. Al lugar arribó el agente del Ministerio Público, quien inició las investigaciones de este homicidio y ordenó el traslado del cuerpo al servicio médico forense CEMEFO.